Hola amor, ¿dónde estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a nuestro local de el mercado de la Morelos Bienvenidos sean y pues les voy a enseñar un poquito de la filtración que tenemos aquí, mira, sígueme de aquel lado ¿Cómo me la ves la panza? Miren, aquí tenemos canutillo de vidrio sinterizado del Mega y tenemos N01 que aproximadamente son unos 20 kilos de aquel lado, y pues tenemos esas pelotitas de aquel lado que son mecánico-biológicas solamente como relleno ¿sale? Pero esta filtración nos va a ayudar a mantener estas dos peceras en bastantes y buenas condiciones Ok ¿Me puedes explicar del N01? Mira, este nos llegó tenemos el bloque este es el Biobrick este cada uno es como de 4x4 te da el rendimiento de 5 o más mega canutillos de vidrio sinterizado ¿sale? Esta esta nos da el rendimiento una sola de 100 piezas de canutillo de anillo del normal de cerámica 100 una sola estos están están pensados en ahorrar mucho espacio obviamente no todos tienen la capacidad de poder o el espacio de poder meter grandes SOM con mucho mucha filtración entonces pues para esto están estos amiguitos de aquí que son los que nos van a ayudar a tener buena o sea puedo modificar mi camister y meterle o mi N01 de pelotita o este en el que es el cuadrito mira te lo voy a mostrar para que lo veas rápidamente ¿me das presión? si esta cajita con 30 piezas lo tenemos en mil pesos equivale a 150 mega canutillos entonces pues francamente si es así como lo mejorcito lo mejorcito lo habría al revés ¿es cerámica? este no todo esto está hecha de un material este diferente diferente que vos puedes compartir top secret mira ay está bonito y viene grabado ahora es original este ya lo esto ya lo habíamos traído hace tiempo de hecho empezamos a traer el N01 desde el 2020 entonces pues ya este es un producto que ya pues lo hemos ocupado y francamente ¿y cómo lo diferenció del clon? el clon en estos es este liso si no sé si se alcanza a ver se ven como mini pelotitas unidas todo se comprime todo se comprime y el otro no el clon es completamente liso ah ok con usted con nosotros y en Mercado Libre ¿verdad? así es en Mercado Libre lo pueden conseguir ahí lo tenemos también así que lo tomen seguimos para que lo puedan adquirir chicos ustedes saben que estamos buscando siempre lo mejor para su filtración gracias nos vemos